Mira el cielo para desearlo más. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi amado Jesús, mi Señor, con todo el amor de mi corazón, te amo, te adoro e invoco tu nombre santo, con el fervor que se merece. Por eso Dios lo exaltó, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Por eso Dios lo exaltó, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Por eso Dios lo exaltó, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Por eso Dios lo exaltó, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Por eso Dios lo exaltó, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Amén. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Por eso Dios te amo. Y le otorgó, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado Señor. Jesús te amo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua con la tierra y en los cielos, en la tierra y en los abismos, en la tierra y en los abismos, en la tierra y en los abismos. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al nombre de Jesús por amor al Padre. Gloria al nombre de Jesús por amor al Hijo. Gloria al nombre de Jesús por amor al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Santo, gracias por tu amor, y por haber enviado a tu único Hijo a morir en la cruz por mí. Me arrepiento de todos mis pecados, y renuncio a Satanás. Acepto a Jesucristo como mi Salvador, y lo nombro el Señor de mi vida, para que sea Él quien a través del Espíritu Santo me transforme, y para que en el nombre de Jesús pueda vivir feliz como Hijo de Dios. Amén.